Saluda. Bueno, primera para la técnica. Nuestra misión hoy es llegar al embalse del Pontillón, que está a unos 8 km desde aquí. Vamos a ver si lo conseguimos. Acabamos de salir solo 5 km. Pues vamos a merendar una manzana. ¡Mosquita, déjame en paz! Que está muy empinado. Esto está muy empinado y tranquilo, tranquilo. ¡Venga, caballos! Más vale prevenir por si acaso. Exacto. Luego es pista, pista, pista hasta el embalse del Pontillón. Es que esto mola. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya arriba! Estamos llegando ya. ¡Tú fitas! Desde Ponte de la ciudad hasta el embalse del Pontillón en bici. Este con 7 años. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Me quiero. Disfrutable con este calor. Disfrutable con este calor. Toma campeón. Gracias. ¿Cómo te fue el reto del beristing? ¿Cómo lo terminaste? ¿Qué pasó ahí? A dos subidas quedamos. Hicimos, creo que fueron ocho mil trescientos de acumulado y trescientos ochenta y cuatro kilómetros. Y la organización decidió a las veinticuatro horas decir que estaban cansados. Y yo paré y digo que he iniciado el reto. Para el año seguiremos a por el reto. No. Quedamos a dos vueltas solo. O sea, hora y media. Vale la pena. La visibilidad se consiguió. Y... Fue todo fantástico. No hay más palabras que decir. Tuve un fallo a las cuatro de la mañana. Que claro, tú piensas cuando has tanto tiempo en bici que es una pájara. Y ayer, subiendo de Pontevedra al subitilo de Montes, me di cuenta que el fallo lo cometí yo. Porque... ¿Qué hice? Hice una subida. Llegué arriba a Mabriguet. Para bajar de nuevo, bajé. Y al llegar abajo, al punto cero, volví a subir y no saqué la ropa. Entonces, mi cuerpo no transpiró y cuando quedaba un kilómetro para subirme empecé a encontrar mal. Pero fue porque mi cuerpo faltaba aire para respirar. Entonces, la piel también realmente respira. Y fue ahí donde me di cuenta. Y ayer, pensando en todo eso, fue de... Hostia, el fallo estuvo ahí. Y yo cometí ese error. No paré. O sea, paré pero no saqué la caja ahora. Porque yo en cada vuelta que bajaba, me abrigaba, llegaba abajo a la humedad, sacaba la ropa. Y volvía con ropa limpia, seca, vamos. Y en esa vuelta no lo hice. Pues ahí fue cuando realmente me encontré con Montes. Y paré desde las, creo que fueron cuatro y media de la mañana hasta las seis. Y a las seis arrancamos ya como motos. Y ahí ya hicimos la vuelta rápida. La vuelta rápida, la hicimos la subida y la bajada. Estábamos haciéndolo en... No, en 52 minutos. Y a partir de las seis y media de la mañana que empezamos de nuevo, llegamos a hacer la primera vuelta ya, lo hicimos en 47. La segunda la bajamos a 41. Ya lo teníamos en el mejor. Y después ya fue todo sobre 55, 60 minutos para la subida. Pero, oye, conseguir una vuelta de 41... Yo no llevaba control de eso. Lo llevaba a la organización. Me dejaban a cabo de batir el récord porque... Bajaste en 20 minutos, era un tiempo normal. Después de estar toda la noche, toda la vida. Pero bien, fue una experiencia bonita y para repetir. Ahora nos vamos el día 27. Hago otro reto que son 850 kilómetros por los Tomías. Me voy de la Tomía de Tapalago desde Pontevedra a Solteo de Montes de noche. Es el viernes 27. El sábado 28 hago Solteo de Montes, Braco de Valdehoras, que son 200 kilómetros. El domingo hago Valdehoras, Conferrada, Astorga y acabo en León con 170 kilómetros. Y después va así. Voy de hospital en hospital y acumulando kilómetros hasta los 800 que acabo. En cuatro días voy a hacer sobre 847 kilómetros. ¿Qué pasa la noche? No, son cosas que te pones y al final... A mí me gusta sentir la bicicleta. Y me gusta hacerlo más bien a veces solo, ¿no? Y tu cabeza cambias el chico, ¿no? Lo que haces, consigues con esto realmente como el año pasado. Es que antes de tomar 8 ansiolites que he tomado, ahora tomo 2 para dormir. Todo lo que sea sacar medicamentos que estorben y demostrar que realmente este año tenemos el apoyo de la Universidad y demostrar que el doctor sale en nuestros casos. En todos los casos de salud, ¿no? Pero en el nuestro más, con la persona hospitalizada, sin intestino grueso, que pueda hacer estas cosas y demostrar que sus analíticas están bien, sales, que está todo perfecto. Entonces eso significa que yo a mi cuerpo me lo controlo muy bien. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Yo me planteé un reto de hacer 1.300 kilómetros por Galicia y sé que voy a pasarlo mal. Pero ese sufrimiento es porque yo lo busco. Yo me planteé un reto de hacer 1.300 kilómetros por Galicia y sé que voy a pasarlo mal. Víctor tiene enfermedad de Crohn y está ostomizado. Una enfermedad inmunomediada que, como a otros 2 millones y medio de personas en España, le complica mucho la vida. Tú imagínate una gastroenteritis que es, aparte de diarreas y dolor de estómago y dolor de tripa, que eso lo tengas cada día. El dolor te llega desde la espalda hasta los pulmones. Lloras, no quieres que nadie te toque. Llegas a vomitar heces. Utilizando un patín y una bicicleta, Víctor se propuso recorrer más de 1.300 kilómetros dando la vuelta a Galicia, pasando por 14 hospitales, con el objetivo de normalizar y dar visibilidad a una compleja e invalidante enfermedad, para que muchos pacientes también se activen en el control de la misma y puedan evitar llegar a tener que llevar una bolsa. Durante 17 días, con un calor de agosto, Víctor recorrió kilómetro a kilómetro para cumplir con su objetivo, en ocasiones con alguna compañía. Muchos de vosotros nos veis como una especie de superhéroes, pero yo creo que nosotros vemos a los superhéroes en personas como tú. El compromiso de pacientes como Víctor supone abrir puertas, abrir la mente de la sociedad, de la administración, de los familiares y pacientes, que a veces viven escondidos dentro de su propia enfermedad. Esta actitud, esta responsabilidad que tenemos todos con nosotros mismos y con los demás, es lo que acaba moviendo la sociedad y convirtiéndose en progreso. Son este tipo de experiencias las más enriquecedoras y son cosas que no debemos de hacer, pero que apasionadamente queremos hacer. Y extraemos experiencias tan enriquecedoras que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Y agradeceríamos también a Alejandro Gómez, donde estás, por favor, el entrenador personal. Y queremos hacer una referencia muy especial al equipo de Somatera Ateutas, Personal Sanitario, Hospital de Pontevedra, Ferencia. Solamente gracias. Ayer disfrutaron muchísimo y nos dejamos con las preguntas de Víctor a vuestra disposición urbana. Ellos, más los que están aquí adelante por voluntad política que han querido colaborar, saliós de arriba. Y gracias a Janssen por su apuesta. De verdad, muchas gracias Janssen. Ponen de acuerdo la administración, asociaciones, un patrocinador interesado y también la parte audiovisual se puede hacer un producto para intentar visibilizar este tipo de enfermedades. Que nosotros nos hemos puesto en la piel del espectador porque cuando nos presentan el reto, la verdad es que Víctor iba a hacer un reto que era, como habéis visto, muy duro, muy exigente. Además tenía que soportar a cuatro personas que estaban invadiendo durante 17 días seguidos su espacio, tenía sus momentos. Después de estar seis horas encima de la bici le ponías el micro delante y te respondía. Y al final, después la verdad es que tuvimos muy buena relación. Y al final, el documental al final es que los entrevistados, todos los que habéis participado, nos habéis abierto el corazón y nos habéis contado vuestra historia. Porque es una historia de una enfermedad, pero es de unas personas que tiran para adelante, que sufren, que tienen una vida, que tienen que ir superando obstáculos. Y al final nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar transmitir todas esas pequeñas cosas que el primer día no teníamos ni idea que suponía este tipo de enfermedad. Todos esos pequeños obstáculos, esas pequeñas piedras, esas cosas que a los ojos de la gente que no teníamos conocimiento de esta enfermedad, nos fue llegando durante esos 17 días. Así que, muchas gracias Víctor, abrimos la puerta de tu casa, de Ángela, de Tita y todo el resto del equipo que habéis hecho. Que esta historia pase de ser un reto deportivo a que sea una historia familiar y una historia de superación, una historia personal. Que creo que era de lo que se trataba, lo que decía Alejandro al principio, intentar que emocione para que a la vez llegue el mensaje a la gente. Y me quedo con un mensaje que es la conversación que tienes con Cintia en las dunas de Corruedo, que a mí me impactó muchísimo. Que es cuando dice qué pena me da cuando hay gente que dice qué pena todo lo que se ha tocado pasar. Y en realidad, a mí me sorprendió con qué optimismo lleváis la vida, cómo afrontáis los retos y cómo sois así de felices que yo creo que lo transmitís y esos 17 días no lo hicisteis llegar a todos los que formamos parte de aquello. Así que nada, espero que os haya gustado y voy a pasar a hacerte un par de preguntas que me ha pasado Ángela. No, yo ya sé, si todo lo que me vayas a contar ya lo sé. Os he tomado la caña, eh. Nos preguntan por aquí cuál ha sido el momento más duro del reto. Pues mira, cuando subimos por la cara suda a San Andrés de Teixido, fue bonito y duro, porque había una discusión entre Cintia y yo. Es raro, eh, es raro. Yo quería ir a Cariño, que Cintia que no, que con más de 8 kilómetros, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, pues vas por aquí. Y le dijo a un señor, mire, perdón, ¿para ir a San Andrés de Teixido? Y me dijo, oh, por ahí, Chagorino, por ahí, por ahí. Pero tranquilo, que son 4 kilómetros de costa. Bueno, entonces yo me pongo a hacer un vídeo de cachandeo, 4 kilómetros de nada, y de repente veo 13 kilómetros. ¡Buf! Me cayó toda la alma, a suerte. Bueno, si yo llevo en cuatras, me quedo. Sí, sí. Y bueno, empezamos a subir, ya va para el teléfono y ahí ya va... Y una curva muy fastidiada que iba haciendo. A veces vio un tío con barbas, tío, que se llamaba Antonio, lo que ando corriendo, sudando, termina. Ese fue el día más duro. Más duro, pero también, te digo la verdad, fue el que más me aportó. Porque fue duro, me pusieron varias canciones distintas y después cuando entró la lluvia y la niebla a encontrar a mi hija, ya fue el barbas. Después, por encima, el Fernando Vaquero ese con B, se confunde, me manda otro ping, y piensa que estoy cabrao y que yo no vuelvo. Había un dron volando por allí y yo fui a ver el banco, que miraba a cariño, que ellos no lo sabían. Llegué allí, me hizo la foto en el banco y yo vi cariño. No fui a él, pero a ver, lo vi. Volví para atrás y entramos en San Andrés de Isidro, volver a subir y acabar en el ferro. Ese fue un día muy duro, pero para mí, a nivel personal, fue el que más cosas me aportó. Fue cuando dije, esto vale la pena, sufres porque aprendes a sufrir. Y qué bonito es sufrir porque uno quiere y no porque una enfermedad te mande para el hospital 15 días o una enfermedad te pongo en una silla de ruedas. Distintamente, yo ahí recogí mucho más valor del que tenía la vida. Y nos preguntan por aquí también el momento más feliz y por qué. ¿De el reto? Sí, de la carrera deportiva, pone. Porque para mí... La carrera deportiva de Víctor, bueno... El momento más feliz de mi vida fue el día que una chica me pidió casarla con ella. No cabe duda. Ese es el primero, el segundo cuando nació mi hija y el tercero cuando nació mi hijo. No, el resto no le dio importancia. ¿Y el resto? No cabe duda que en bicicleta lo puede hacer cualquiera. Pero en bicicleta y patín es más difícil. Entonces pusimos ese plus de patín. De los días que van a ser 15 días, la culpa la tiene tu padre. Es triste, no está aquí, pero la tiene tu padre. Porque cuando fuimos a conocer dos días Puerto Galicia con Mariano, vi que tu padre me había enamorado de los faros. Y dije ya, pues aquí aumentamos kilómetros y metemos faros. Y así fue. De mil pasamos a mil trescientos veinte. No te voy a engañar, es así. Y la de patín porque, por suerte, comparto con Alejandro, con Paula en un club de bailón y canicros y todo esto. Y vi que Alejandro salía con unos perros en el patín y eso no hay que le pida fuego, eso vuelan. Pero claro, yo lo hice sin perro. Y también porque, por desgracia, nuestras enfermedades con la escortisona, con todo el medicamento que tienen, tus rodillas se estropean mucho. En la bicicleta no lo notas, pero en el patín sí que lo notas ese golpe de vedal. Como correr realmente no podía, pues opté por el patín. ¿Qué me hizo el patín en el autocobelo? Pues pasarlo muy mal, muy, muy, muy alto. Pero tú vienes, cuando acababa la etapa, siempre estábamos bien, ¿no? Bueno, estabas. Y la sensación más bonita que tengo que agradecer al patín fue que en el videiro, por ahí, en Fuzinho de Porco, había no sé cuántas escaleras, me acuerdo, y las bajé corriendo de la ilusión. Y cuando llegué abajo lloraba de alegría. Vino cintia, lloraba de alegría. Pero no lloraba por el sitio que estaba, es porque fui capaz de hacer eso corriendo, que antes no era capaz. Yo no soy capaz de borrer. Gracias al patín. ¿Sabemos? Pero que todo el mundo tenga que hacer un mínimo de ejercicio diario, sí. A mí me ayudó, me aportó mucho. Lo vivimos en casa este año, ¿no? Nosotros en Navidades, como bien sabe el TOCAP y todos los digestivos, en nuestras administraciones tenemos un brote. Yo noté este año el brote. Pero el brote no fue pasajero. Yo tengo una masa muscular, llevo un año con un peso de 60 kilos, que eso era inempensable. Porque yo, pues, cuando empecé el año pasado a entrenar para el reto con Alejandro, pesaba 54. Yo, mi propósito era que si llegaba a 60, hacía el reto. Si no, no lo hacía. Llegué a 60 y aún por encima acaba el reto con 63, creo. O sea que eso beneficia algo, ¿no? Si yo llevo todo el año entrenando, o este año igual, para futuros retos y futuras cosas que vaya a hacer, yo no pierdo ese entreno. También, no cabe duda que hay que ser, si a mí me mandan unos entrenos semanales, procuro siempre hacerlos. Y a veces fastidia, ¿no? Estás en casa y dices, pues, como el lunes, por ejemplo, me toca dos horas de bicicleta, que me he estado en el sofá con ti. Pero, oye, hay que ir hacia la bicicleta. Si no, y eso es lo que repute a nivel de mi salud. Pues yo físicamente me encuentro bien, yo creo que en mi casa me ven bien. Y según Dani, que le queda a Daniel Calpio, que decía, no, no hagas eso. Ahora, la última vez que fuimos a la consulta, le dijo a Cintia que no dejase de entrenar. ¿Verdad? Mentira. Que siga haciendo lo que hago, porque... Buena señora. ¿Le dejamos el micrófono al doctor o no? No hace falta. Gracias. 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 Gracias.